bienvenidos al segundo vídeo de pesca de dorados en la piraya con juan carlos ruiz el 5 les vamos a regalar dos vídeos para que no se nos aburran con la bendición que dios nos ha dado aquí nos habla de pesca también comemos eso cortesía de quien la cuajadita de la chito muchas gracias por este detalle detalle para todo el equipo la barracuda eso y qué es lo que ha capturado y director técnico un dorado y cómo sabe usted que todo no agarramos nada hoy venimos ahora solo dorado ahora hoy no hay no hay parquito a nombre no hoy no hay barracuda ya sé cómo lo voy a poner el vídeo entonces eso pesca de dorados señores acá con juan carlos ríos 5 listo listo primera vez la isla la piraya acá al costado de juan carlos ruiz aparece el número de teléfono con el que le pueden hacer contacto llámenle y le va a dar el precio si vienen solos se siente caro pero si vienen en grupo como nosotros es baratísimos señores barratos 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 ahí se ve ahí se ve el más grande de la historia sí el pescador es el chapar no como es el que grandes de animal de todo ahí viene se le cumplió doctor nombre vean qué belleza de doradito le ganó línea vean qué belleza no se va no se va aquí viene es una lástima que el doradito se quiera ir pero cayó en la línea de quién hay doctor de el maestro maestro y la primera propuesta está ganando línea no puede cortar allá está aplicando ya le ganó bastante línea crees que no lo mismo ahí te está ayudando que con el motor componente perro componente aquí se veía hoy sí señores ya lo recuperamos ahí viene ya como se va a ir y no será que los va a hacer daño de pescar así como como así sin sal y sin carnal ahí viene ya cinco uy qué belleza qué precioso vean esta emoción la adrenalina se nos dispara señores ahí te va buscando ricky ahí para allá ricky clávelo señor sigue en libertad sigue en libertad pero es que es grande es que grande hay que ser sinceros es grande es que es duelo contra usted vale por dos que conmigo está peleando en otras ocasiones agarra una sardina de libra y siempre hace la cara igual que pasa el segundo vídeo de dorado señores acá en usulután la pirralla el salvador para todos nuestros amigos que nos están viendo desde el exterior desde estados unidos y el resto del mundo gracias por suscribirse y por darle seguimiento a nuestros vídeos con el mayor de los gustos lo compartimos con ustedes señores pero si está bravo ese animal con el motor buscarlo ahí está ya ya dio te ganó línea no se cansa tan fácil tranquilo director tiene cortita la lengua y al rato se la está mordiendo ayúdate rico con el va para el otro lado para el otro lado alguien aquí viene aquí viene aquí está abajo si está bravo que bonito solo de esta captura que ya le vamos a regalar un solo vídeo un vídeo va para lo lejos va para lo lejos va para lo lejos va para lo lejos ahorita va para arriba ahí viene y ya se dejo ver nuevamente viene para arriba vean que es que el agua está bien clarita también arriba ya aquí viene a este lado ahí viene señor ah ya está cansado que chulada de verdadito ya no puede brincar hombre directo para el riki talk señores el riki listo que chulada que bárbaro bárbaro que día tan clase ustedes jueves y viernes ya es barato ya es barato ya es barato ahí está ahí está cayó en la línea equivocada si hombre ahí lamento tanto por mis hermanos que no pudieron venir carajo por si esta sensación eso es es incomparable listo señor listo listo hay que date para la foto y la tercera captura a cargo del golden boy listo el niño de oro caloto del sol te traerá en esta oportunidad carlito se supone que es un nadadito doctor usted es goloso no porque sabe que es dorado ya pero le va a bajar ah bueno entonces si es cierto el amuleto de la buena suerte a cargo de juan carlos ruiz por primera vez acá en la bahía de xiquilisco departamento de ussulután tenemos capturas de dorado y no ha sido uno no han sido dos no llevamos tres ni cuatro ni cinco seis cinco sacar la caña dame la dame la dame la dame la dame la siete el de la buena suerte el gancho el gancho ahorita lo pago cinco lucite ahí tenemos la técnica de depurada de este pescador está grande doctor mira cinco el mérito aquí es buena pelea la que me está dando ahorita a usted le gustan los grandes verdad carlito si es que quita la jajaja vamos calo usted va solo por los cholotones gordita goloso es a la carne que le gusta a la prima pues a la prima llanes golosa ya la lleva cuantos toraditos lleva ya calito este es el segundo ah bueno atún es que agarre como media masoya maestro hola como es que le dicen ya al poder nosotros traemos a unos amigos que nunca agarran nada que bueno que no vinieron ahora para que no se vayan enredando que bárbaro calito y usted como hace leo el mar por todos los días ahí aparece cuánto vamos a agarrar yo leí el oro 5 5 para que carlos juegue siempre dejándolo en dirección así para allá por tanto le está buscando el gallo el gallo vamos a Cinco, cinco, cuidado, se va a apropelar. Calito, jálelo, jálelo para el otro lado. Ahí, ahí, ahí. Usted es el que manda, no el dorado. ¡Espale! ¡Qué grande está, Calito! Sí, que todos le dicen lo mismo. Miren, y el azul siempre me dice lo mismo. Solo la grande le gusta. ¡Sí, hombre! ¡Hijo! Que no te vayas. ¡Una belleza! Tranquilo. Si lo vamos a llevar, ya llevamos, Mario. No lo más se lo va a estorgar. Sí, ese es el siete. Dale cinco, ¿para qué? Eso lo finales. Para que juegue siempre, Carlos, de este lado. Puedes ponerlo así y venderle aquí. Porque Carlos, muy acá lo trae Carlos. Usted solo, y gane. Ahí viene ya, Carlos. Ahí está ya. Usted, usted. No, 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 no. Carlos, allá abajo está, abajo está. Tranquilo, Carlos. Lo está ganando limos. Es que sí está grande. Se ha hecho pelear. Sí, está grande. Es que este es el otro lado. Sí, lo puedo. Sí, lo puedo. La esa. Yo nunca he visto cuando usted agarra un chiquito. La vamos a medir con la suya porque vi que agarra un igual. Y tenemos... Cuidado, Carlos, cuidado. Y tenemos a un youtuber mudo. No, está hablando. Ah, 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 ahí está. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí. Vamos, ahí viene, ahí viene. no 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 agarrarle la línea siempre vaya damos clases los jueves y los viernes no cobramos mucho no déjalo que le digas que clarita el agua esperemos que todos los amigos del tiktok disfruten esto eso 5 no voy a dejar que la cuba esa agua y seguimos señores que bárbaro carlito usted no anda cuidado ahí que va directo directo pal tiktok señores ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Qué bárbaro Ricky! ¡Ricky! ¡Qué bárbaro! ¡Tírale, tírale! ¿Cayeron otros más ahí cinco? Tienen otros dos. ¿Otros dos? ¡No hombre, qué bendición más grande! ¿Traé ahí Angelito? Yo pienso que estamos en una cimbra aquí atrás. Una cimbra ahí. ¡Los poneros! Ellos se quieren subir de seguro. director técnico será usted el que trae también eso o aquel del de ángel ya de más país para allá pero igualito a tu papá como más como y que se canse que se canse el dorado número 13 el número 13 cuidado cuidado eso sí listo eso ángel falta uno todavía falta el del director técnico dale pasalo para acá si puedes que no se te vaya a ir también porque ya está arriba mételo las uñas ángel para que no se deslice listo ya está ¿y cómo haces papá? ¿Quién te enseñas la técnica? ¿Quién te enseñas la técnica? ¿Quién te enseñas la técnica? ¿El papa? ¿El pelón? ¿Yo solito? ¿El papa? ¡No, no, no, aquí ve, aquí ve, aquí ve! ¡El director técnico está pescando! No lo habíamos fijado ¿Qué? ¡No! ¿Está ahí pues? ¡El dueño de la ferretería! ¿Qué era lo que hiciste? Sólo clavos le salen al doctor Doctor Zenón Hola Usted me preocupa porque cuando hace la cara así a veces es un lombriz es la que trae ¡Pero hombre! ¡Es un dorado! ¡Qué barrio! ¡Qué barrio! ¡Es para quien no esté preguntando! ¡Es para quien no esté preguntando qué es lo que trae! ¡Qué lombriz! ¡Qué lombriz! ¡Qué lombriz! ¡Ya no hay duda doctor! Aquí estoy Ahí viene Ahí viene, vean qué belleza Ahí está, ahí se ve al fondo señores El agua está pero cristalina Ahí se ve, miren qué belleza Haber visto bendición más grande señores Como la que tiene este equipo Difícilmente Porque no somos pescadores profesionales Pero nos vemos Pero sí sabemos un poco ¡Claro que sí! ¡El Ricky! ¡Eso Ricky! ¡Listo director técnico! ¡Eso no! ¡El que puede, puede! ¡Y el que no, inventa! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Señores, estos momentos Son incomparables La verdad que no tienen precio Bueno, prendelos y... Por ahí hay algunos amigos que dicen Que nosotros venimos a pescar Porque tenemos dinero, doctor ¡No! Estos turnos son caros señores Entre cuatro y nueve Lo que necesitan es voluntad De venir a divertirse Se quieren subir ellos solos a la lancha Solo tienen que hacer contacto Al número de referencia Con Juan Carlos Ruiz Y van a ver que no es caro La diversión no tiene precio señores Yo lamento tanto Algunos amigos que No le dedican tiempo A un buen deporte Para beneficio de su misma salud ¿Sí o no, doctor? ¡Listo! Esto Solo venir y andar en la lancha Y respirar Solución salina Agua con sal Palabras de un profesional de la salud Acá otro profesional de la salud dental El doctor Zenón Ayala ¡Listo, listo! ¡Eso! La verdad que fue que nos empujó a este rollo Sí Pero este deporte no lo cambio por nada señores Yo voy reiniciado para mañana a trabajar A incorporarme a mi negocio como nuevo señores El niño de oro Aquí venimos a botar el estrés Todos esos problemas que hemos acumulado De trabajo, de deudas aquí no hay nada de eso aquí no hay presión ni diabetes no hay nada señores porque andamos reiniciado sigan viendo el vídeo porque esto no termina acá señores continúa sí o no angelito esto es el más grande estamos en la isla la pirra ya señores es la primera vez que venimos con ricky en aguas de juan carlos ruiz señores y hemos batido récord 15 doraditos primero dios nos permita bueno 14 que concentrado lo veo carlito pero la cara calor no ha saltado es dorado es dorado que quede claro ya lo vieron mi respeto a que este como aprendió a enganchar como lo engancha mejor se quiere que vivimos que barba carlito que barba como pelea el doradito viene para acá pero está en las manos del golden boy viene para acá o se fue? no ahí viene la línea de carbo go go quinto dorado y la cucharra no lo puedes quitar? guess what? ndr aquí ya me yo creo que es el dorado que más ha peleado apagate el motor ay señor se le fue? no 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 me esta agotando y por que esta sudando? ay señor es esta pelea y no se ha fijado que no hay venido el dorado ese es el dorado que mas ha peleado? ahorita solo los profesionales han venido a disfrutarnos y cerca ya se vio ya lo vio a los dos ya esta cansado para aca viene Carlos allá Carlos se da se da dale un poquito mas Carlos dale mas Carlos hasta que casi tope la batalla agarra el hilo así todavía le esta dando mas que le falta? es que ganó como se vio? pues caballero cansado pero victorioso señores tenemos gente muy suave sin bulla no se siente el numero 15 gente muy bien vaya 5 hay 5 hay pi para que vean que no solo pargos se agarran cuidado cuidado por la imitación pero para la repetición ahí va para que vean que no solo pargos se agarran enorme 5 que belleza 15 15 la quinceañera vean saludos mis estimados suscriptores del youtube y del tiktok tiktok es el cansancio es el cansancio que ya me hace hablar chapetón listo vean que belleza de aventura nos hemos tirado este día acá con Juan Carlos Ruiz desde las costas usulutecas en la pirralla señores increíble listo señores señores 16 dorados hasta ahorita miren vean ya no caben en la hielera si o no si o no doctor listo dice acá chapter técnico que vamos por los 40 listo vean que bendición más grande Solo dorado De 20 a 25 libras Va full la hielera Acá con Juan Carlos Ruiz El 5 Listo Y seguimos Aún seguimos señores Bueno y es así como despedimos El último video señores De pesca El dorado número 16 A cargo del doctor José Perugino Melara Allá al fondo no sé si lo alcanzan a ver Está peleando por irse Le vamos a dar una limpiadita a la cámara Allá viene Allá se ve como pelea ese doradito Vean El doctor está haciendo lo humanamente posible Por ponerlo a bordo El número 16 El doradito número 16 Que quede claro Nunca antes visto Bueno yo creo que pocos han logrado Esa hazaña de pescar 16 dorados En un solo día En una sola aventura Por lo tanto Hemos tenido que dividir el video En varias secciones Para que no se nos vayan a aburrir Señores ¿Sólo adónde 5? Solo en la isla La Piraya Desde Yumanji Desde Yumanji Isla La Piraya Usulután Señores Tierras de Juan Carlos Ruiz El 5 En aguas De la bahía de Jiquilisco El Mata Dorado Le pegó uno ahorita Que lo venía a jalar Ajá Y se trabó Se fue Se fue Se fue No creo doctor Se fue Se fue Se fue ¿Será? No No Ahí viene doctor Si usted bromeando Damele un enfoque más cercano Ahí Angelito Por favor Vean que belleza de dorado El viejo y el que le tocó Es más chiquito ¿A quién le vas a dar ese dorado Angelito? A tu papá A tu papá Con que nacen los hayan Respiro con ese dorado En el aeropuerto De la entrega A la abuela Cheva No le llevan nunca El número 16 Listo Humildemente Vio la práctica del 5 El caballito ¿A qué hora son las claves? Disculpe A las 1 de la mañana A oscuras El número 16 Se me durmió En los brazos Bueno Y será hasta la próxima Damos por finalizado El segundo video Señores Tercero El tercero El cuarto Cuarto ¿Cuánto van ya? ¿Llevamos ya doctor? 17 17 ¿No eran 16? 17 ¿Viene otro ahí? Ángel No te creo Yo no veo nada Ahí ángel Vos mintiendo Me estás Yo ya había cerrado El video Yo creo que vos Me estás mintiendo Ahorita viene el 17 Viene de verdad Ya vamos a ver Aquí están No les creo que vamos a llevar 17 Uno más No Ya los íbamos Ya cerca de la punta de San Juan Agarramos el último señores Para que vean que el 5 No se anda con bromas Solo Bueno el que ya comió dorado sabe El terror de los dorados El terror de los dorados es el 5 17 el mismo día Una sola aventura El que ya probó la carne de dorado sabe por qué nos emocionamos tanto cuando capturamos uno ¿Sí o no 5? Claro que sí Claro que sí ¿Se puede comparar con la del parguito? Las pupusas de dorado son muy buenas Se pueden hacer pupusas Estás en pañales Carlos del Cien De pescador a chef A chef ¿Será que los vendemos o es así la palabra? Chef Listo ángel Una hoja de fuego ¿Qué pasa mijo? Allá brinca A un kilómetro A un kilómetro está brincando Allá yo pensé que venía cerca Dele Dele angelito Igualito que el papa Técnica de jurada Ahí está Sí hombre Está enorme Todo le copió al papa Y en Maryland has ido a pescar vos Algún día voy a ir Los videos le ha enseñado el papa Va para atrás Ese dorado va a ser el de la abuela Cheva ¿Está bueno? ¿O no angelito? Que se apure la abuelita No lo hagan eso porque lo aflojan Lo aflojan Yo sé que Si es más fácil Lo aflojás Porque ahí se te puede ir Por la tarde ya haciendo eso Ahí se ve Cuidando un poco de línea Porque ya estaba cerca Pero Ahí cinco Ponte pilas La técnica de apurada Del cinco Nos da la gran certeza Que una vez No se va Y no se va Aquí viene angelito Enrolla Tranquilo Dejalo 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 Allá anda Por otro lado anda Aquí viene ya Aquí alcanza a ver ya Ahí está ya Pero uno está a bordo Pero una vez el cinco Hace uso de ese garfio Uy cinco Toma dos Toma dos Toma dos Uy Toma tres Toma cuatro Tomate Listo Tomate Ey angelito Tomate Para la abuela Cheva Tomate Para la abuela Chevin Listo Ojalá que no se lo de Adiós Listo O para la prima este Te mandó uno ya frito Prima No, 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 no Ah No te creo Chito Ya no le han mandado Los pescados Angelito El 17 Listo Listo Ya nos íbamos Pero cayó otro señores El número 17 Miren 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 Llegando ahí La pirraia Acá donde vive Juan Carlos Ruiz El cinco Nos vimos Nos vimos Nos vimos Vamos La pirraia Gracias por ver el video.